Presidente, honorables colegas, senadores y senadoras. El pasado viernes, haciendo uso de sus facultades y sus deberes constitucionales, el Poder Ejecutivo depositó ante este Senado de la República el proyecto de presupuesto para el año 2017. El presupuesto no es otra cosa que una herramienta de desarrollo. Decía Larry Summers que si queremos saber hacia dónde un país va, basta con conocer su presupuesto y allí entonces tendrá usted la visión de sus líderes y de cómo piensa el país para con su futuro. En relación a esa pieza, luego de un sencillo estudio de la misma, queremos aquí, antes inclusive de su conocimiento, expresar que para nosotros la pieza es sencillamente inaceptable. Es inaceptable el presupuesto porque propone tomar dinero prestado para cubrir gastos corrientes. Escuchen bien, estamos tomando dinero prestado para cubrir el día a día del gobierno dominicano. Es inaceptable porque aun cuando el Estado es el mismo, el país no crece ni puede crecer. No hemos ocupado territorios extranjeros, sin embargo, la nómina va creciendo de forma significativa. Esto no porque se aumente el salario de los servidores públicos, sino sencillamente porque tenemos cada vez más empleos y cada vez más hombres y mujeres que cobran el Estado sin proveer un servicio. Pero es inaceptable porque conlleva en sí altos niveles de déficit que antes de tener una mira de eliminarlos, se mantienen allí como si fuera un tema que porque está por servido o que no hay formas humanas de eliminarlos. Solamente para poner un ejemplo, la provincia mía, la de Puerto Plata, para gastos de capital apenas o inversiones en obras públicas, apenas recibirá el 0.1% del presupuesto. De 700 mil millones de pesos recibirá unos mil millones en obras de infraestructura. Es más, si solamente sacamos el capítulo de inversión en gastos de capital para que se tenga una ambición más terminada, apenas en Puerto Plata, la sexta provincia del país, se invertirá el 1%. ¿Cómo podremos nosotros impulsar a Puerto Plata hacia el desarrollo y el futuro si todas y cada una de sus obras fundamentales no está en el presupuesto? Ni la carretera Puerto Plata-Navarrete, ni la construcción de un hospital regional para Puerto Plata, ni está la recuperación del dique sobre el río Bajabonico. No está ahí en ese presupuesto el hospital de Sosúa, su construcción, que tienen 20 años solicitándolo. Es más, lo que está en el presupuesto son 50 millones para la remodelación del hospital de Sosúa, una que no existe. Con una pieza como esa, nuestra provincia que está impulsando, todas a una, unida, sin colores, para hacer que Puerto Plata pueda resplandecer, entonces evidentemente se encuentra de frente con que no tiene las herramientas fundamentales para lograrlo. En nuestra opinión, humilde opinión, como representante de Puerto Plata ante el Senado de la República, esa pieza para nosotros es inaceptable. Hacemos un llamado a atención porque entendemos que el propósito, inclusive el deseo, del propio Presidente de la República no puede ser evidentemente impulsar un presupuesto del Estado cuya única intención sea cubrir el día a día de los diferentes departamentos del Estado sin las responsabilidades que en el presente habrá de tomarse para hacer que el futuro del país sea uno más brillante.